Mi rachito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste quedó mujer El canal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando y se fue estancando igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro el pensar que hasta los cabos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Tenta cartas ya van que te mando y de ellas no encuentro a la luz su contestación Será porque no las has leído porque no te causan ninguna satisfacción Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro el pensar que hasta los cabos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses 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 Lo más seguro es que ya no regreses